Declarar a Dante Marcelo Tinari de condiciones personales ya relacionadas, autor material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua con adicionales de ley y costas. La Cámara Primera del Crimen, junto a jurados populares, le impuso prisión perpetua al ex marido de Valeria Villarreal, la mujer de 36 años asesinada de dos balazos el 26 de septiembre de 2013 en Altagracia. Aparentemente, Tinari cometió el femicidio porque la mujer no quiso reanudar la violenta relación que mantuvieron por casi dos años. El condenado, luego de asesinarla frente a sus dos hijas, quiso suicidarse de un disparo, pero solo perdió un ojo. La verdad que podemos empezar a creer en la justicia. Tuvimos mucho tiempo luchando y pasamos por un montón de cosas horribles. Y ahora, por suerte, podemos creer que la justicia existe. Mi mamá y Dios estuvieron presentes en todo el juicio. Le pedí mucho para que todo saliera bien. El único consuelo que nos queda, por más que no la vayamos a tener nunca más y que no la podemos ver más, nuestro único consuelo es saber que se hizo justicia, de poder creer que la justicia existe. ¿Cómo fue el momento de tener que verlo en todas estas audiencias? ¿Qué sintió? Fue muy feo, mintió todo el tiempo. Quiso ensuciarla, quiso decir que ella tenía amantes, otras personas. Y se pudo ver delante de toda la gente y demostrar que era mentira, porque mi mamá lo quería y sufrió durante toda la relación de violencia de género. Y ella no lo denunció porque tenía mucho miedo. Nos protegía a nosotras de todo lo que nos pudiera pasar. Las hijas de Valeria explicaron lo difícil que fue para ellas este año y medio y sobre todo atravesar las audiencias que terminaron con esta sentencia. Nos costó muchísimo, no hemos terminado de superar su muerte y esto de terminar la muerte de ella y un año sufrido, un año con mucho dolor y querer empezar y saber que empieza el juicio y tener que remover todos los sentimientos de nuevo nos afectó mucho. Y ahora nos encontramos muy contentos. Parece que no, parece que no, pero es que todavía no caemos en la situación. Gracias.